La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano. En hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas. La paz del señor querida familia del aire gracias por estar con nosotros por unirse a esta hora de la noche el día de hoy lunes en la plegaria de completas oración antes del descanso nocturno. Dios mío ven en mi auxilio. Señor date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Examen de conciencia. Hermanos habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante vosotros hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedáis por mí ante Dios nuestro señor. El señor todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Himno. Se inclina ya mi frente. Se inclina ya mi frente. Sellado está el trabajo. Señor tu pecho sea la gracia del descanso. Mis ojos se retiran. La voz deja su canto pero el amor enciende su lámpara velando. Lucero que te fuiste con gran amor amado. En tu gloria dormimos y en sueños te adoramos. Amén. Tu señor eres clemente y rico en misericordia. Antífona del salmo 85 oración de un pobre ante las dificultades. Inclina tu oído señor escúchame que soy un pobre desamparado. Protege mi vida que soy un fiel tuyo. Salva tu siervo que confía en ti. Tú eres mi Dios. Piedad de mi señor que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo pues levanto mi alma hacia ti. Porque tú señor eres bueno y clemente. Rico en misericordia con los que te invocan. Señor escucha mi oración. Atiende a la voz de mi súplica. En el día del peligro te llamo y tú me escuchas. No tienes igual entre los dioses señor. Ni hay obras como las tuyas. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Enséñame señor tu camino para que siga tu verdad. Mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre. Te alabaré de todo corazón Dios mío. Daré gloria a tu nombre por siempre. Por tu gran piedad para conmigo. Porque me salvaste del abismo profundo. Dios mío unos soberbios se levantan contra mí. Una banda de insolentes atenta contra mi vida sin tenerte en cuenta a ti. Pero tú señor Dios clemente y misericordioso. Lento a la cólera. Rico en piedad y leal. Mírame. Ten compasión de mí. Da fuerza a tu siervo. Salva al hijo de tu esclava. Dame una señal propicia. Que la vean mis adversarios y se avergüencen. Porque tú señor me ayudas y consuelas. Gloria al padre y al hijo y al espíritu santo. Como era en el principio. Ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Tú señor eres clemente y rico en misericordia. Lectura breve. Dios nos ha puesto para obtener la salvación por nuestro señor Jesucristo que murió por nosotros. Para que velando o durmiendo vivamos junto con él. Responsorio breve. En tus manos señor encomiendo mi espíritu. En tus manos señor encomiendo mi espíritu. Tú el Dios leal nos librarás. Te encomiendo mi espíritu. Gloria al padre y al hijo y al espíritu santo. En tus manos señor encomiendo. En tus manos señor encomiendo. En tus manos señor encomiendo mi espíritu. Sálvanos señor despiertos. Protégenos mientras dormimos. Para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Antífona del cántico de Simeón. Ahora señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu salvador. A quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al padre y al hijo y al espíritu santo. Como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos señor despiertos. Protégenos mientras dormimos. Para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Concede señor a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario y haz que la simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Por Cristo nuestro señor. Amén. El señor todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Antífona final de la Santísima Virgen. Salve reina de los cielos y señora de los ángeles. Salve raíz. Salve puerta que dio paso a nuestra luz. Alégrate virgen gloriosa entre todas las más bella. Salve agraciada doncella. Ruega a Cristo por nosotros. Salve. 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 Salve